¡Buenas! ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver cómo debemos trabajar con el conflicto. Hay algo interesantísimo en esto que es que muchas veces creemos que el conflicto es algo malo. Creemos que no tenemos que... que tenemos que tratar de evitar el conflicto. Vamos a ver cómo el conflicto te puede solucionar muchos problemas. Cómo conociendo más el conflicto y cómo podés trabajar, cómo podés orientarte, te va a ayudar a obtener mejores relaciones. Que en realidad es lo que uno quiere. Si yo tengo una mejor relación con vos, yo realmente puedo obtener una mejor negociación. Puedo persuadirte mejor, puedo influirte mejor. Que eso es lo que tratamos de hacer. No manipular. No estoy hablando de manipular. Estoy influir en el buen sentido de la palabra para que vean lo que yo veo y trabajemos juntos para algo en común. Entonces, por eso, es muy importante ver cómo actuar con calma con el conflicto. ¿Por qué no vemos eso? ¿Por qué no analizamos? Y hay algo que lo hablaba hoy con el curso nuestro de negociación de los martes. Y hablábamos de el mindset. ¿Cuál es el mindset que vos tenés? Y hay cinco mindsets que son importantísimos. Que debemos descubrir, debemos conocer para poder tomar energía. Para poder ver cómo nosotros vamos a ir interactuando. Dejame que te muestre uno de los primeros. Que justamente es porque sabemos que estamos teniendo un conflicto. ¿Y cómo vamos a actuar? Entonces, ¿cuáles son estos cinco puntos para poder afrontar eso? Y para poder, fundamentalmente, el secreto está no en generar conflictos. Tratemos de evitar conflictos. Pero si nosotros vemos que hay un conflicto y nosotros no lo evitamos o lo evitamos de una forma errónea, lo que te va a pasar es que vas a generar, de ese pequeño problema se va a generar un conflicto, vas a generar resentimiento, vas a generar un problema mayor. Entonces, cualquier problema, lo que nos conviene es que a los problemas los trabajemos. Vamos a ver ahora, te voy a mostrar cómo pensar en ellos para que el problema se quede en problema y se quede chico. Uno de los principales ejemplos que podemos ver de esto es, ¿ustedes se acuerdan Piqué? Todos conocemos a Piqué y lo que hizo. ¿Ustedes se acuerdan que en el primer video de Piqué, nosotros hablábamos de que Piqué vos tenés que salir a pedir disculpas? Tenés que pedir, tenés que ser sincero con la gente. ¿Por qué? Porque Piqué tenía un pequeño problema. Tenía un pequeño problema que es una separación con Shakira. Ese fue un problema, pero fue una separación donde él le fue infiel y eso cayó muy mal a todos, fundamentalmente, que se lo vea con una chica más joven, que se lo vea... Hubo un montón de pequeños indicios que a todo el mundo le cayó mal. Y bueno, ¿cuál fue el gran error de él? El gran error de él fue no pedir disculpas en ese momento, no afrontar ese conflicto. El conflicto hubiese sido que él tiene una persona pública, explicar, pedir disculpas abiertamente, de que él comete un error y que él se siente mal por la familia. Pero bueno, por X razón, con Shakira, no estamos enamorados. Lo que tenga que decir, pero que lo explique, afronte el problema cuando el problema es chico. Y entonces ahí es mucho más manejable. No pasa un conflicto. ¿Qué pasó? Él se quedó callado y mantuvo su posición. Mantuvo una posición egocéntrica, bragueta libre, que no le interesa nada, que se caga en la familia, que se caga en todos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los youtubers, los influencers que estaban en el programa de él, se le fueron en contra. Y muchos se sublevaron. Muchos dijeron, che, bueno, que son tiranos acá, que son tiranos. Y él dice, yo soy el presidente. Yo soy el presidente que toma razón. Y la palabra del presidente es la que va. O sea, les hizo quedar mal. Después, en un restaurante, te lo vieron, restaurante. El restaurante le dijo, andate de acá, no me interesa servirte. Entonces, imagínate, es un pequeño problema. Él generó un conflicto. ¿Por qué? Porque no lo afrontó. Él, ¿qué hizo? Él le echó la culpa a Shakira, le echó la culpa a todos, porque él es superior. Entonces, en vez de darse cuenta, ¿cómo lo hacen miles de personas? ¿Miles de personas qué es lo que hacen? Entonces, las personas, una persona pública, ¿qué es lo que hace? Enseguida va y dice, gente, perdóname, discúlpenme, tuve una infidelidad. Y bueno, por eso salgo de mi posición, por eso pido disculpas públicas. Por eso pido. Entonces, eso es afrontar el conflicto. Afrontarlo cuando el conflicto es algo chico, es un problemita, antes que se haga tan grande. Cuando se hace grande, es mucho más difícil. Mucho más difícil. Ahora tiene bragueta libre, le dicen, tiene sobrenombre, tiene el tipo, ¿por qué? Porque estuvo en contra de lo que es los valores de la sociedad. Entonces, si te enfrentas con algo, si vos ves que tenés un problema, encáralo de una. No dejes que un pequeño problema se convierta en un gran conflicto porque no tenés los cojones, no te das cuenta de que tenés que enfrentarlo. No escondas esos problemas que se convierten en grandes conflictos. No los escondas porque te salen 10 veces más caros. 10 veces. El problema se hizo demasiado grande. Entonces, ahora él lo está pagando. Y mucha gente está totalmente descontento de Pique. ¿Por qué? Porque se le burló de la madre. Todos tenemos una madre. Se burló de las madres porque, ah, bueno, estoy saliendo con Shakira porque tiene dinero. Tuve dos hijos. Pero ahora, ¿qué hago yo? Ahora me voy con una de 10 años más joven y se cree muy canchero y sale. Y bueno, eso lo paga porque todos tenemos una madre que sabemos que está mal no poder respetar. La mentalidad narcisista, la comunidad cada vez lo está apuntando más y cada vez se dan cuenta más. Entonces, acuérdate, siempre todos podemos tener un problema. No dejes que, y te voy a mostrar acá cuál es el mindset para que no dejes que ese problema se convierta en un conflicto. En un conflicto que tenés que ahora, el otro día, ¿qué pasó? Está sacando el auto, está moviendo el auto y se le cruzó un periodista y casi lo atropella. Y todo un despelote. Todo, mirá, está atropellando periodistas. Todos, ¿por qué? Porque él tenía un problema. No se hizo cargo. Hacete cargo de tus problemas. Te voy a mostrar cuatro formas de cómo puedes compartir el problema con otra gente para que la otra gente entienda y que sea algo hablado en vez de dejarlo que llegue a un conflicto. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no me ponen los comentarios? Poneme tus comentarios. Porque tenemos que ver esto. Es increíble que haya gente que se crea que se puede ir en contra de los valores de toda una sociedad. La familia, la madre, el ser honrado, el tener una palabra que honra. Vos te das cuenta, hasta los influencers se le fueron en contra. Entonces, ahí te das cuenta como no te olvides nunca a un pequeño problema. Atácalo antes que se haga un conflicto. Y hay gente que no. Entonces, si estás, y eso es lo que quiero ver, que lo veamos, porque hay gente por ahí que tiene, ¿no es cierto?, que deja que el conflicto ocurra. Tenemos que dejar que ese conflicto ocurra. Y te voy a mostrar cómo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo que voy a hacer es tratar de que, ¿no es cierto?, ocurrir y no le puedo tener miedo al conflicto. ¿Y cómo es esto? Y bueno, es claro, es un problema en este momento. Y si yo no tengo miedo a ese problema, si yo no sé manejarlo, ese problema, se va a hacer mucho más grande. Lo mejor es dejar que ocurra ese problema, dejar que ocurra. Si vos te estás dando cuenta, si lo ves, la realidad está, hacete vulnerable, mostrate vulnerable. Explica qué es lo que pasó. Debes tener una parte de razón. No hay nunca algo que, 100%, porque fundamentalmente en una pareja, no hay nunca algo que una sola persona pueda tener la razón. Una pareja, cómo le pasó a él. Entonces, vemos cómo la importancia de saber afrontar un conflicto, evitar el conflicto y tratar de ocultarlo, te puede salir mucho más caro. Le costó, ¿cuántos fueron? 300 millones de dólares, el contrato con la, con, con esta, con esta empresa de tenis, 300 millones de dólares. ¿Por qué? Porque, no, no quiso reconocer y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, acorde siempre de que tenemos que dejar que el conflicto ocurra. si está en tu poder, si está en tu poder llevarlo, traelo a la mesa, traelo, investiga cómo lo puedes hacer, ¿no? Hay formas que se puede, que uno lo puede hacer, pero hay que traerlo, hay que, hay que, hay que, por lo menos, tener la posibilidad de que se discuta eso y que lo analicemos. El segundo punto, el segundo mindset que tenemos que tener en cuenta, no puedes cambiar a nadie y ahí lo vemos. ¿Cuál fue el principal error? Él se creyó que él puede cambiar a todo el mundo. Él se creyó que él puede cambiar las ideas de Messi cuando fue y le dijo, bueno, Messi, si no tenemos plata para pagarte acá en el Barcelona, andate. Se lo dijo a Messi. Don Huda es el señor pique de bragueta libre. Entonces, sí, nadie puede cambiar a nadie. Es el peor negocio en el que te puedes meter. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, tenemos que ver que tenemos que trabajar, tenemos que ver, tenemos que pensar en forma distinta porque yo no puedo estar tratando de cambiar. Puedo persuadirte, puedo influenciarte, pero yo no te puedo obligar a que hagas algo. No, no, es más, lo vimos el otro día cuando Piqué agarra y abiertamente le dice a todo el mundo, le dice, bueno, porque yo soy el presidente de la liga esa, qué sé yo cómo se llama la liga esa, no la ve ni la tía de él, pero bueno, en fin, esa liga que se creen con todos los influencers y dice, bueno, porque yo soy el presidente y va lo que dice el presidente. Ese, hay una, en management, hay algo que, hay gente que tiene poder porque se lo han dado y hay gente que tiene poder porque es líder. Entonces, vos te das cuenta ahí por lo único que él tiene poder es porque se lo han dado, porque tenía dinero, pero los mismos influencers se le están yendo, no ven el liderazgo. No te olvides que cuando la gente que está alrededor tuya no vea que sos líder, se te va a ir, la vas a ver irse y vos decís, oh, bueno, pero ellos que, y bueno, pero de quién es la culpa. La culpa está en que había un problema y ese problema no lo supiste ver, no lo supiste trabajar, no lo supiste afrontar. Entonces ahora se va en contra tuyo, generaste vos, especialmente generaste un conflicto. Entonces, créeme, nunca trates de cambiar, no, no sirve hacer que, viste, que vas a cambiar todo el mundo. Este, tenés que ser persuasivo, prestar atención, utilizar empatía para comprender, para ver cómo está la otra persona y explicarle la libertad del otro y la libertad tuya. ¿Qué vas a creer vos que no vas a creer vos? Pero fundamentalmente, ante un conflicto, ante un pequeño problema, afrontalo. la libertad del otro que no seré. ¿Qué vas a creer vos?